Bueno vamos rápidamente a lo que venimos para conseguir el cupón gratis, ve a la nueva ruleta, ábrela y hasta abajo encontrarás un cactus, tócalo para abrir la animación y ahora sigue tocándolo hasta romperlo y listo ya tendrás tu cupón gratis sin nada más que hacer. Está algo escondidos y al igual que yo no acostumbras abrir este tipo de ruletas. Y ahora ve a tu inventario ahí ya encontrarás tu cupón gratis. Listo esto es una cosa muy simple pero que a simple vista ni te enteras así que hasta luego disfruta tu cupón, esperemos que no te salgan unos malditos zapatos. Si te gusta el contenido suscríbete al canal, comenta que otro tipo de vídeos te gustaría ver. Publico contenido todas las semanas.